Aquí estoy en uno de los pabellones de Corferias donde vamos a encontrarnos con una escritora coach de vida, Paula López, una mujer muy interesante que nos cuenta de su historia y de su libro y cómo puede ayudar a los amantes que somos a pulirnos en la vida. Acompañen a ver a Paula López. Acompañen a ver a Paula López, una mujer muy interesante que nos cuenta de su historia y de su historia y de su historia. En los que cada uno de nosotros, todos los seres humanos del planeta, sin excepción, hemos estado siendo sometidos a unas pruebas durísimas, dificilísimas, en las que todos hemos experimentado algún síntoma de depresión, de ansiedad, de angustia. Hola, soy Paula López, coach de vida y escritora de literatura espiritual. Hoy estoy aquí en la Filbo de Bogotá presentando mi libro Aprende a pulir el diamante de tu alma. Esa es una metodología que he creado durante la pandemia después de haber visto muchos pacientes y mucho dolor. Así que me certifiqué, he estado estudiando durante los últimos 20 años. Yo inicialmente en mi vida fui joyera, me dediqué al arte de los diamantes. Y después de haber pulido muchos diamantes y de haber comercializado muchos diamantes, abandoné mi carrera como joyera para dedicarme al arte de pulir joyas. Y hoy en día me dedico a ser camillera de almas y a acompañar a las personas a pulir el diamante de su alma a través de mi metodología, que es una fusión del coaching y de la psicología, en donde abordo el método de Harvard, el enneagrama transpersonal y la logoterapia de Víctor Frankel. Bueno, yo creo que la gente va a encontrar un paso a paso para poder pulir el diamante del alma, porque muchas veces cuando escuchamos a escritores de literatura espiritual, a coaches, a psicólogos, nos hablan de métodos, nos hablan de trascendencia, de iluminación, de un montón de cosas, pero muchas veces no nos dicen cómo. Y yo me encontraba mucho con esa situación. Yo daba muchas conferencias, charlas, en donde le decía a las personas, hay que trascender, hay que buscar la iluminación, hay que hacer esa jerarquía de valores y sobre todo abordar nuestra dimensión espiritual. Pero nadie nos dice cómo. Este libro es un manual, es un curso para que las personas aprendan realmente a pulir ese diamante interior. como la joya más preciada que todos los seres humanos tenemos. Bueno, ¿Cómo pulir? El diamante de tu alma. Y también mi primer libro, Tu alma, una joya para pulir. Y mis redes sociales son arroba paulalópez-alpiso-coachdevida. Y también me puedes encontrar en www.paulalópez.com www.paulalópez.com Gracias.